Cuando me dijiste en el módulo de venir a hacer teatro y la verdad es que me dio un montón de sensaciones raras, digo yo en el teatro, pero te doy la gracia porque me aconsejaste a venir y para mí el taller ha sido algo que me ha ayudado un montón. A mí me pasó lo mismo que a ti, la vergüenza, el que dirá, los miedos, los nervios, pero la verdad que no es fácil tampoco, a mí me costó la misma vida. Aunque estemos en la situación que estamos, yo me he sentido libre y he podido avanzar como persona y aprender muchas cosas. El año que viene nos apuntaremos otra vez, ¿no? El año que viene estoy aquí otra vez. La prisión provincial de Huelva acoge a 1.100 internos e internas. El centro tiene 17 módulos. Desde el año 2014 lleva a cabo una experiencia de teatro terapéutico que comenzó en el módulo de mujeres y que con el tiempo se ha extendido a internos de ambos sexos. El taller de teatro es una actividad integrada en la atención a las adicciones, sobre todo a sustancias tóxicas, que ofrece la unidad terapéutica y educativa del centro penitenciario. Estar en un escenario es terapéutico porque te pone por delante todas tus limitaciones, tus dificultades, te las lleva al límite y ahí es donde realmente reaccionas y tienes ganas de superarlas. Además, un escenario es un espacio que te da la oportunidad de equivocarte muchas veces y de intentarlo, intentarlo, intentarlo. Todo eso es aplicable a nuestra vida. En este caso estamos con un factor que es muy determinante, que es la privación de libertad y también la convivencia, que eso de alguna manera influye mucho en el trabajo. El plan que vamos a hacer hoy. Primero vamos a ensayar un poco, vamos a reforzar la escena de los hermanos, donde es muy importante que tengáis en cuenta que cada uno tiene un objetivo con esta escena. Para conseguirlo necesitan cambios de estrategia. O sea, hay una parte donde surge la rabia y tal que tiene, pero hay otras que para ganárselo necesitan aflojar. Esos cambios de estrategia deben estar muy bien marcados. ¿Tú estás loco? Me parece muy bien que te guste bailar, semblar el lirio y todo ese tipo de cosas, pero a esta casa no se le echa ni un duro más. Vente, vente. Vente para él. Pero vale, vale. Se avisa eso. Yo le tengo el mismo cariño que tú. Sé que es la casa de nuestro antepasado, pero a esta casa no se le echa ni un duro más. Ay. Te he dado para que arregle lo más urgente, hermano, pero se acabó. Lo que tenemos que pensar es a ver cómo nos vamos a hacer de ella. Que no, que no. Aquí no se puede ir. Que no. Es ahí. Es que no se puede estar aquí. Que no. Que no y que no y que no. Que esta casa no se vende. La obra que ensaya el taller de teatro se titula Hace falta valor para soñar. Como en otras ocasiones, se trata de una pieza creada a partir de las experiencias personales de los internos, actores y actrices que intervienen en ella. Les permite trabajar no solamente cosas de presente, sino también cosas que han ocurrido a lo largo de su vida, que luego también salen en escena. Nos gusta mucho porque no es un teatro al uso en el que vengan a representar una obra de teatro y la cosa acaba aquí, sino que el grupo permite que también se vayan formando escenas donde cobra sentido muchas cosas de su vida. Yo creo que es una manera positiva de ocupar el tiempo aquí donde estamos y al principio es un reto. Te sientes como que no encaja y te das cuenta de que si no tomas las decisiones correctas, al final no encajas en ningún lado si no te lo propones. Esfuerzo, compromiso, dedicación, atención, empatía con los compañeros. El ser humano es como un péndulo, o dice sí o dice no. Si se queda en medio, se para. O vamos a echar a los dos, pero a los dos. ¿A los dos? Sí, a los dos. Mientras estamos en la obra estamos como en teoría obligados a hacer un papel que nos da la dirección, pero cuando termina la obra, personalmente es cuando me doy cuenta de que ahí fuera en la vida empieza otra obra y ahí decido yo el papel que yo quiero ser, las cosas que tengo que mejorar, el esfuerzo que merece la pena, porque al fin y al cabo aquí termina la obra y tú sientes que al público le ha llegado los aplausos, te sientes bien, pero realmente si lo aplico a mi vida personal como terapia es un ensayo, el teatro luego es el que sigue ahí fuera. Y acción. Este tipo de actividades se enmarca en un conjunto de actividades que tenemos educativas, laborales, terapéuticas, programas específicos y todo está encaminado hacia el objetivo que es devolver a las personas en mejores condiciones de las que entraron. Todos los internos e internas del centro tienen oportunidad de acceder a este tipo de actividades. Mira, mientras vienen, nosotras vamos a descansar un poco. Sí, que nos duelen mucho las piernas de baila. Exactamente. Venimos muy cansadas de estar toda la tarde por ahí. Así, date así un masajito, así. Ay, mis piernas, mis pies. Ay, mis piernas. Qué noche hemos tenido. Todo un éxito. Nos han hecho un montón de fotos. Todo el mundo pidiendo que siguiéramos bailando. Escuchar a alguien decir que éramos como piezas de museo. Eso es un piropo, mamá. Trabajamos sobre todo los grandes valores humanos. La esperanza, la valentía, el gozo de disfrutar de la vida, las pequeñas cosas, los apegos con la familia, con las amistades. Buenas, ya estamos aquí. ¿Sabéis quiénes somos? Somos espectros hijos, no espectros. ¿Se equivocó cuando nos llamó? Nos planteamos el amor, el desamor, los amores tóxicos. También un poco la educación también estereotipada. La educación, la desigualdad también de cómo nos han educado a mujeres y a hombres. También cómo tratamos de convivir también con eso y tratamos de superar esas barreras. Eso digo yo. ¿Y si te has equivocado de dirección? Al principio yo decía, uy, qué tímida, yo no voy a ser capaz. Estamos trabajando mucho las emociones, los sentimientos, los miedos. Y la verdad que el teatro nos ha ayudado mucho a esas cosas. Como dificultades que hemos tenido en la vida, problemas personales. Que a la hora de volver a estar en la calle tendremos que afrontar de otra manera. En el taller participan 14 internos e internas. Hay quien tiene experiencia previa de subirse a un escenario. Es el caso de José Manuel, que entró en contacto con el teatro a través de una familiar que es actriz. A partir de ahí se integró en un grupo teatral de aficionados en su pueblo de origen. Nos ayuda bastante en nuestro día a día, los cambios de ánimo. Yo cuando empecé esta obra no me encontraba ni me encontraba muy bien, digamos. Y me dio la verdad mucha fuerza, muchos ánimos, mucha alegría. Mis compañeros me lo notaron. Esos cambios de estar muy decaídos desde que empecé con los compañeros aquí a la obra nuestra. El cambio de humor que yo tenía, el ánimo y la verdad. La verdad que funciona. El teatro, entendido como una oportunidad y un espacio de superación, se convierte en algo apasionante. En sus nueve años de vida, el taller ha puesto en escena cuatro montajes teatrales. No es poco si se tiene en cuenta que por medio ha estado la pandemia de COVID-19. Nunca he tenido mucho de retos personales y motivación. Siempre he tenido mucho miedo a todo lo desconocido. No sé, cada persona le puede afectar de una manera, pero yo lo he vivido sinceramente. A mí me ha abierto las puertas a para mucho. Para mucho, porque rompes con todos los límites. Avanzas en la vergüenza, en la timidez, en la incertidumbre. Cuando sales de aquí eres capaz de proponerte cualquier objetivo en la vida sin miedo, por lo menos, a intentarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!